En la emergencia, todos estamos a prueba. De cómo respondamos, gobierno y sociedad, depende la vida de muchas personas. Soy Fernando Belaunzarán. El coronavirus está paralizando al mundo. Y es que cualquiera puede contagiarse y contagiar. Es de tan fácil transmisión que se calcula que el 80% de la población podría contraerlo. La gran mayoría se curará espontáneamente. Pero se proyecta que un 15% requerirá tratamiento y el 5% cuidados hospitalarios. Si eso ocurre en un breve periodo de tiempo, se desborda el sistema de salud, incluso el de los países desarrollados. Tenemos la oportunidad de aprender en cabeza ajena para por una parte evitar errores y por la otra replicar lo que sí ha funcionado. Italia y España se confiaron, reaccionaron tarde y hoy están en crisis. En cambio, va de salida a Corea del Sur porque actuó desde el primer momento detectando infectados, aislándolos y buscando a quienes habían tenido contacto con ellos. Han practicado más de 260 mil pruebas y la Organización Mundial de Salud pide a las naciones hacer lo mismo. Pero ese no ha sido el criterio del gobierno mexicano y ante su pasividad, instituciones, gobiernos locales y sociedad han tomado medidas a su entender y de manera descoordinada. Los mensajes a la gente deben ser claros y resulta contradictorio que se haya permitido el Vive Latino mientras la Liga MX jugaba sin público. ¿Y qué decir cuando el presidente desobedece las indicaciones preventivas de su propio gobierno, repartiendo abrazos y besos en mítines masivos? Cumplamos lo básico, lavémonos las manos, tapémonos el estornudo con el vértice del antebrazo y evitemos el contacto social. El pánico es tan nocivo como la negligencia. Lo invito, presidente López Obrador, a llamar a una tregua política, informar con transparencia y permitir la instalación del Consejo de Salubridad General para que, en uso de sus facultades constitucionales, establezca medidas generales y obligatorias. El virus no respete ideologías. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.